Muy buenas a todos, hoy estamos en Minecraft 1.8 Vamos a ver un mod Demasiado épico Está demasiado épico este mod Vamos a ver un mod que añade Lobos escopeta Es de los de iTunes, que esta gente hace unos mods Siempre que son, es una maravilla Y vamos a echarle un ojo Que yo aún no lo había visto y no veas Que bueno es. Bueno, lo primero lo que tenemos que conseguir Es un lobo Y tenerlo domesticado Que está aquí, vale Y ahora le tenemos que dar flores, da igual El tipo de flor realmente, o sea, está probando Con tres distintas, es lo mismo Le vamos dando y veis que se la come Uh, sentado Veis que se la va comiendo Pues llega un punto en el que salen unas partículas amarillas Ahí está Eso es porque hemos conseguido una carga de abejas Literalmente Podemos seguir dándole Ahí otra vez Otra vez, vale Esto está bien Y la cuestión es que cuando ya queremos usarlo Simplemente le tenemos que dar clic derecho Tengo un lobo escopeta Y no dudaré en usarlo Lo que tiene es que ahora tiene Carga de abejas Cinco Y al disparar ¿Veis? Es que salen abejas Es que es buenísimo Vamos a probar Ya me mude cero Se gasta bastante rápido Eso es lo único malo Mola ver cuando se gasta No sé si lo veis Pero la mano A la derecha Tira del rabo Pobrecico Espérate Toma No, tengo que conseguir cargas de abejas Acabo la leche Ahora que tengo cero Como digo es buenísimo Lo único malo es que Te necesitas muchas flores Muchas, muchas, muchas flores Pero es que mola demasiado Y aquí Y vas tirando abejas En creativo mola más Porque no se gastan Y haces una tormenta de abejas Mola un montón Tío Está súper chulo Luego aparte hay un easter egg Que yo ya lo tengo aquí Y es que si ponemos esto Y ponemos un name tag de estos Y le llamamos iTunes Así como está Podemos Dejarlo Que para soltar al lobo De la mano Simplemente es con la Q Como si lanzaras el objeto Y para recogerlo Es con la mano vacía A clic derecho No tiene mucho más Vamos a dejarlo ahí Y vamos a Así mejor Y vamos a ponerle La etiqueta esta de iTunes Como veis Ahora se llama iTunes Y al llamarse así En vez de Es un easter egg Se supone Entonces le damos clic derecho Gruñe Y como que respira Todo el rato ¿Oís el? Como que está respirando Y tenemos un lobo lanzallamas Es que mola un montón Tío Pero es que esto también Se gastará Digo yo Vamos a probar Porque no lo he probado En survival Lo estaba probando siempre No se gasta Vale Si es con el easter egg No se gasta Hombre A mi me molan más Las abejas La verdad Me parece más chulo De las abejas Pero tener un lanzallamas Infinito también mola Y poder ir quemándolo todo Está muy bien Lo que mola también Es que quemas a los mobs Pero como veis Los Lo que es el El terreno No lo quemas Entonces puedes tener esto Aunque solo sea Para matar a los cerdos Y vacas Para que te den la carne Ya cocinada Y no gastas carbón Pero es que mola demasiado Tío Mola demasiado El lobo escopeta Este raro Pero bueno Este es el mobs Como veis un mobs curiosete Me encanta lo de las Es que las abejas Me molan más que el lanzallamas Realmente Lo malo es que No puedes mantenerlo pulsado Pero mola como Le tira del ramo Para lanzar las abejas Es que es muy bruto No sé Mola mucho Pero bueno Tenéis el link en la descripción Es para la 1.8 Si está la con Forge Etcétera Tenéis que descargar El iTunes útil También Para que funcione Y nada Espero que os haya gustado Yo soy el link favorito Es como me ha ayudado un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Suscribirte al canal